Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Sarotokyo. Hoy os traigo un doble unboxing de la película Escuadrón Suicida en edición Steelbook y edición Digibook. La única edición que lleva la versión de cine y extendida es el Digibook, el resto no. Digamos que el Steelbook es la edición rata. Vamos a mirar primero el Steelbook. Esta edición es exclusiva de Fnac. Ha salido estas dos ediciones, más la edición en 3D y la edición 4K. Contiene el Blu-ray 3D, más Blu-ray más copia digital. Escuadrón Suicida 3D. Aquí tenemos una sinopsis, alguna foto para ver la película en 3D, cómo tenéis que hacerlo. Ficha técnica y artística y toda la información. Es con el pegamento este, pero se ha quitado bien. Esta vez no ha quedado nada. Aquí tenemos la carátula. No tiene ningún tipo de relieve. El diseño me gusta mucho. Aquí tenemos algunos de los miembros del reparto. Aquí tenemos los personajes principales y secundarios. En el lomo tenemos el título en inglés, con el logo de Blu-ray 3D y el logo de DC y Warner. Aquí tenemos el... Este es el principio de la película. Cuando están en la prisión. Es una contrabortada muy bonita también. Y tampoco tiene ningún tipo de relieve. Aquí tenemos la copia digital y puntos del Club Warner. Y como veis, aquí está la edición rata, porque han dejado aquí sin el disco. Que tendría que venir aquí la versión del disco, la versión extendida. Que sí tenemos en el DigiBook. Aquí la versión cinematográfica en 3D. Y aquí la versión en 2D. Que tiene la escigrafía, la contraportada. Aquí con el interior, con los miembros del escuadrón oficida. Lo que sobra es la ficha técnica y artística. Pero está mucho la. El DigiBook con Blu-ray más copia digital. Incluye versión extendida. Aquí el título de escuadrón oficida. Aquí la contraportada, con una imagen. Y toda la información del Blu-ray. Una vez quitado el papel, tenemos esta imagen lenticular. La verdad es que está muy chula. Y el título en inglés. Como podéis ver, es un DigiBook bastante grueso. Aunque es más bien por donde están los discos. Pero es bastante gordito. Creo que es el mismo al de Batman vs Superman. En la Manecer de la Justicia. Aquí en la contraportada. La misma contraportada que tenía el Steelbook. Pero aquí le han añadido la ficha técnica y artística. Que no me gusta que le pongan esto aquí. Pero bueno, al menos sí que tiene un diseño. Y así se ve el DigiBook. Como veis, es bastante grueso. Pero lo que más ocupa es donde se encuentran los Blu-rays. Y aquí abrimos y tenemos el título en inglés. Aquí como la portada. Y aquí tenemos individualmente a los personajes. Deadshot. Harley Quinn. Diablo. Killer Rock. Boomerang. Slipknot. Katana. No hay mucho texto. Es más bien fotografías. Aquí más miembros del reparto. Aquí un boceto. Es un diseño muy bonito. El papel es de muy buena calidad. No es muy grueso. Aquí más imágenes. Bocetos. Bocetos. Son más bien fotografías que texto. Pero está bastante bien. Agir. Agir. Y ir ahí está. Agir. Vamos un diseño. Debezco. Tungre. y es bastante completo aunque no tiene mucho texto pero está muy chulo y es un pequeño bueno es una pequeña muestra del libro completo y aquí están los discos aquí podéis ver versión cinematográfica y aquí detrás el disco de la versión extendida que tendría que ser en realidad así es como tendría que ser esta edición con la versión extendida la versión en 3d y la versión 2d así sería la edición completa y si es como la venden en el resto de países puede ser que varíe creo que la única que tiene todo esto completo es la italiana que viene con la versión 4k y en teoría es la única que contiene castellano en todos los discos bueno ya los dejaré con las fotos del menú pero ya está en el resto de los discos bueno ya está en el resto de los discos bueno ya está en el resto de los discos Y nada más, hasta aquí el unboxing, espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.